Mira, mira Agua Que chulada, que chulada Vibes 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 No Vibes Vibes Peña Vibes ¡Suscríbete al canal! 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 No sé. Chau, there's a carcambia. ¿Quieres entrar en el tren? ¿Quieres entrar en el tren? No, yo, ¿quien está suife? Justicia, cabrón? Pero 10%, ¿qué dicen? No, 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 no. Esada de la audiencia. Esada de la audiencia. Bueno, ¿Bien? ¡Vamos! 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 que no sé qué te diga que la plantina que ella es la que quiere por el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!